Se complica la situación jurídica de los hermanos Jesús y José Chichuc. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Fernando Peraza Pech, dice que hay 10 averiguaciones previas en contra de ellos. De acuerdo a las investigaciones realizadas, desde el momento que tuvimos conocimiento de que se encontraba detenido aquí en los separos y a disposición del Ministerio Público, se le recibió una serie de entrevistas en la cual se desclarecieron 10 averiguaciones previas en su totalidad como responsable de los hechos de robo a esta persona, principalmente uno de los hermanos, que es este tal Jesús Enrique Chichuc. Dice que estos sujetos están relacionados a robo de motos, casa habitación y asaltos a transeúntes, por lo que las investigaciones continúan. Relacionaron entre robo de motos, robo de casa habitación y robo a transeúntes, de las cuales de las 10, esta ya se hizo cumplimiento a una orden de aprehensión. Las investigaciones continúan, porque tenemos más información al respecto, entonces queremos corroborar esa información que tenemos. Probablemente que haiga otras averiguaciones previas en las cuales se encuentran relacionadas estas personas. De acuerdo a las investigaciones, estos hermanos han actuado juntos durante mucho tiempo, hasta que cayeron en manos de la autoridad judicial y ahora se encuentran a disposición del juzgado penal. Pues hasta ahorita presumimos que el hermano está, actúa con él, ¿no? Es Jesús, es José Alejandro, presumimos que anda con él, entonces él está detenido junto con él por un delito de robo igual. Entonces, desgraciadamente, en las investigaciones únicamente mencionaron a José Enrique. Ya están a disposición del juzgado, están a disposición del juzgado para sus trámites correspondientes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.